qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es mom and blade este juego ha llegado a mis manos porque la empresa que lo que lo está llevando bueno si yo creo que la empresa que lo está llevando que es geog lo está regalando hasta el 21 de mayo del 2017 vale lo está regalando porque es de pago el juego no te pago tú compras el juego y ya puedes jugarlo sin cuotas mensuales vale el juego salió en el 2009 y como hay una especie de torneo ahora pues han decidido hacer una especie de evento para regalarlo vale y la verdad es que lo he probado y me ha encantado el juego me ha encantado es sencillo pero a la vez una pasada una pasada vale así que vamos a un nuevo juego vale tengo una partida guardada pero la voy a borrar así que vamos a empezar una nueva con él con el gameplay vale de momento tenemos que elegir personaje masculino o femenino vale masculino ahora tiene tiene toques de acción rpg y estrategia vale y ahora vais a ver cómo va la cosa tenemos que escoger nuestra historia vale nuestro padre era un guerrero vertelano y a ver tú te estás ganando la vida te has ganado la vida como un aprendiz de herrero vale de crafteo joven adulto a smith venga esto mismo bueno yo no entiendo muy bien el inglés así que venganza personal y becon aventura vale perfecto ahora lo que tenemos que hacer es realistic vale lo que tenemos que hacer es distribuirnos unos puntos de habilidades vale distribuimos puntos de habilidades y a ver la fuerza la fuerza por cada punto te suma un más uno vale las siguientes habilidades dependen de la fuerza iron flash power strike power throw power draw esto es aquí arriba aquí arriba lo podéis ver aquí arriba lo podéis ver la descripción vale son el arco y la ballesta vale y iron flash y y power strike son las espadas espadas lanza y demás vale la fuerza tiene que ver con los arcos y con las armas cuerpo a cuerpo agilidad la agilidad incrementa en la velocidad que tú golpeas un 0,5 por ciento por cada punto y las siguientes esquiles se ven se ven mejoradas como escudo weapon master atletismo cabalgar arquería arquería con el arco con el caballo vale arquería en ataque montado y lotear inteligencia la inteligencia mejora vale por cada punto de inteligencia inmediatamente tú ganas un punto extra en las esquiles oye pues mira pues está bastante bien está bastante bien está bastante bien vale bien muy bien muy bien y tienen que ver en entrenamiento tácticas inventario bueno persuasión primero auxilio y demás y ahora carisma carisma es una de las más importantes aunque parezca que no pero carisma es la más importante de todas porque porque aquí pone que por cada punto que tú te pongas en carisma tu grupo el número de seguidores que tú puedes llevar contigo aumenta en un punto vale que pasa que tú aquí puedes reclutar a gente puede reclutar a luchadores y por el mapa te vas a encontrar te vas a encontrar con con grupos de guerreros de de ciento y pico de 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 90 a 100 150 vale y entonces conviene tener un grupo grande tuyo para poder hacer frente a esas amenazas así que vamos a ponernos en inteligencia bien y el carisma vale carisma 7 inteligencia y aquí tenemos el voy a ponerme escudo 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 2 arquería del arco y arquería del arco arquería del caballo 1 2 perfecto y vamos a poner en inventario 1 2 y vamos a poner en el power draw power show power down vale no cuál era de este era el arco y este era la ballesta arco y ballesta vale voy a ponerme el arco y ahora aquí 10 puntos vale el arco es más rápido que la ballesta y la verdad es que se nota vale yo me voy a coger arma de una mano porque voy a utilizar mucho el escudo mucho el escudo y strong wind vale que es nuestro solo win no vale voy a cogerme en venga ballesta ballesta porque la ballesta es el arma que te dan desde un principio vale le damos a no espérate mi nombre vamos a poner blaze gmp y le damos a hecho y ahora le damos a hecho ahora ahora podemos elegir el careto de nuestro personaje vale skin hay diferentes vale vamos a coger este mismo este mismo barbas esta barbita pelo vamos a coger un pelo guapo pelo chulo este mismo no con la coletita bien edad muy viejo o muy joven vale muy viejo o muy joven color del pelo y aquí podemos poner diferentes en tamaño de la nariz anchura y demás vale ojos el color de ojos no no creo yo que esté aquí pero es que no se puede ver apenas vale vale damos hecho y vamos a continuar ahora este es el mapa vale este es este es el mapa bien ahora nosotros ver qué tenemos encima 150 de oro ballesta flechas con flechas saetas o pivotes no pivote no virotes virotes espada escudo una masa no tools herramienta vale tus herramientas y pescado disecados moque ahumados ahumado ahumado vale bien pues bien este es el mapa vale y nosotros nos movemos dándole aquí está dándole a el cursor vale como veis mira como veis este me está siguiendo y este son enemigos vale y este cuatro que significa este cuatro es que es un grupo de cuatro luchadores vale este un grupo de nueve luchadores cada vez cada vez que nosotros pulsemos el ratón sacaré de cada vez que nosotros pulsemos el botón se moverá y cuando el personaje se quede quieto automáticamente se pone en pausa vale automáticamente en pausa todo esto que veis aquí todo esto que veis aquí estos mapas con esta esta cabaña bueno son poblados vale y estos grandes son castillos en los poblados esto es un castillo igual no en los poblados se puede reclutar gente no 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 vale van a ir a por ti cuando te vean pasar los tíos estos van a ir a por ti vale para matarte y estos son grupos pequeños pero hay grupos bastante grande bastante grande yo me he llegado a encontrar grupos de unos ciento veintitantos vale grupos bastante grandes y numerosos vale vamos pinchamos aquí y ahora reclutar voluntarios 40 40 son 4 vale 40 son 4 ahora somos 5 vale aquí 4 más 1 5 yo bien ahora vamos a ir a aquel poblado aquí hay un tío aquí un tío que son 7 son 7 no más riesgo no más riesgo vamos a ver yo cuánto puedo llevar encima reclutar voluntarios vale llevo el máximo vale puedo llevar 30 puedo llevar tengo 5 de 30 vale y ahora tengo 4 nórdicos bueno a ver importante cuando cuando los cuando las tropas nuestras cojan suficiente experiencia las podemos mejorar vale y las podemos mejorar en una de dos en este nórdico el nórdico el 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 recluta nórdico se puede transformar en un el footman no sé bueno en un cazador o en un footman un footman creo que es un un nórdico con una con una masa vale con una masa con un martillo pero después está el hansman que es el que es el arquero vale bueno pues cuando cuando suban de nivel justo aquí en el nombre aparecerá un signo de más vale un signo de más le damos al signo de más y entonces decidimos en qué queremos convertirlo en un nórdico footman o en un nórdico hazman hansman bueno arquero ahora bien por qué nos ha dicho este tío que no podemos reclutar a gente porque nos ha dicho que no podemos reclutar bueno a ver vamos a ir a una batalla vale vamos a ir a una batalla para que lo veáis lo alucinante que vale este que son siete vale pues venga contra siete vamos a ir a hacer a ser valientes venga hay una pequeña introducción está hablando conmigo y ahora tú decides luchar tú con tus tropas mandar solo a tus tropas pero tú no y irte por patas vale vamos a dar a carga charge de enemigo esto quiere decir que nosotros también participamos en la batalla vale bien ahora esta es la batalla esto es lo realmente guapo bien el caballo el caballo se embala el caballo si le dais para adelante mira aquí está vale a ver voy a explicar el sistema este de combate vale cuando cuando tú le das para adelante al caballo el caballo va para adelante vale evidentemente pero cuando tú sueltas la tecla sigue yendo a la misma velocidad a la que soltaste la tecla vale el caballo no disminuye velocidad hasta que tú no le des a la tecla la s como yo tengo yo puesto vale w s a y d el caballo si tú le das a la w de seguido el caballo va a coger cierta velocidad y cuando sueltes la w va a seguir a esa velocidad o sea vas a tener que disminuir la velocidad con la s ahora como se cambia de arma rápido con la rueda del ratón vale con la rueda del ratón tenéis que coger práctica porque porque dependiendo de a donde tú gires la rueda del ratón vas a sacar la espada solo la ballesta o la espada y el escudo vale o sea va a haber un cambio ahí rápido por ejemplo voy a darle a hecho mira yo tengo ahora mismo la espada y el escudo no le doy para abajo escudo solo y ahora para arriba ballesta y para abajo escudo vale y para arriba ahí va bien mira como veis como veis allí están todos los enemigos bien ahora a la carga venga a la carga vamos cargando vamos cargando vamos cargando y toma estocada estocada uy mierda vale y ahora las batallas son así vale las batallas son así otro muerto este para mí este para mí mierda he fallado fallado vale otro muerto mierda ese se la ha parado ese se la ha parado vale así vienen mis tropas a ver si vienen mis tropas porque vale por aquí vienen mis tropas por aquí vienen mis tropas mira ese 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 lo tengo delante ese lo tengo delante toma ya estocada vale y ahora la velocidad del caballo es esta vale a no ser que tú subas vale y ahora cuando cuando tú ya ganado cuando has ganado salen celebrándolo vale bueno cuando tú ganas salen celebrándolo vale pero es que ahora tú le tienes que dar al tabulador le das al tabulador y le das a continué y ahora aquí te dice el luter vale dos luter vale pues mira aquí me ha salido el signo de más vale el signo de más y eso quiere decir que puedo mejorar a mis a mis soldados y yo voy a coger las man que son arqueros vale sólo puedo mejorar un arquero como veis arquero y ahora luter 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 party capacity vale porque no puedo cogerlo vale pues nada aquí me pone enemigos capturados dos luter vale pero no sé por qué no me sale no sé le damos a hecho vale a dones y ahora sale todo el loot que hemos cogido de esta batalla vale una espada bueno son machetes o espadas no garrotes vale esto me va a ser más siete a body armor no el mío mejor esto no tengo un gorrito que no tenía una asada otra asada garrote garrote y garrote bien y ahora esto nada 24 body armor vale este de 100 mejor este 100 mejor y este requiere fuerza 8 no creo que tenga fuerza 8 vale ahora lo que tenemos que hacer es retornar vale y ahora por cada batalla que tú hagas mira a ver todo esto todo esto es el mapa el mapa es grandísimo pero así puedo levantar lo del todo el mapa es pues cuatro veces esto vale esto que veis pues cuatro veces o cinco veces y la verdad es que se se tarda muchísimo en completar en llegar a ser los mapas vale en llegar a ser los mapas en llegar hacia las localizaciones cuando tengamos muchas cosas encima como es el caso ahora tenemos que ir a un poblado y aquí pone ve dentro del poblado compras suministros y esto es para saquearlo vale take a hostile action es realiza una una acción hostil que eso quiere decir que tú estás saqueando el poblado que pasa que si tú saqueas los poblados el rey de esa zona te puede hacer la vida imposible vale así que vamos a comprar bien ahora esto sigue un sistema de de truque vale un truque esto cuánto vale 200 no bueno pues yo tengo que darle suficientes cosas para cubrir esos 200 vale a ver furs pieles iron hierro vale vamos a vamos a coger el pescado y esto vale el porco el cerdito y ahora vamos a darle todas las cosas vale que no 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 me va a llegar no me va a llegar 3.97 vale como veis aquí se va disminuyendo el precio que yo le debo vale se va disminuyendo lo que yo le debo que de hecho voy a tener que seguir dándole vale 54 vale le debo 52 las herramientas voy a dárselas ahora él me debe a mí 3.45 vale a ver aquí fijaos bien fijaos bien en una cosa vale y es porque aquí abajo quitaré 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 la la web cam aquí abajo pone cero vale y aquí pone 183 yo tengo 183 pero el mercader del pueblo tiene cero entonces aquí pone que vosotros vais a recibir 345 denars 345 denars pero como él no tiene dinero no vais a recibir nada vale vais a perder el dinero entonces tiene que ser con trueque sí o sí entonces yo 3.96 445 vale 175 es que está bastante está bastante mal esto está bastante mal vale voy a soltar algo a ver esto voy a soltar el cochino tú recibes y ahora 447 vale en esto mismo venga aceite aceite y ahora yo recibo 2 alright bien y salimos vale ahora como veis el mercader me debía 2 de oro vale pero no me lo ha puesto tendría que tener 185 no me lo ha puesto porque el mercader no tiene no tiene oro en este momento vale los mercaderes aquí parece que no tienen oro parece vale ahora tenemos que ir tenemos que ir buscando ahora tiene el juego tiene ciclo día y noche vale y si una batalla nos pilla de noche no vais a ver nada y si una batalla os pilla con niebla no vais a ver nada comprobado imaginaos imaginaos la batalla imaginaos la batalla de 100 y pico de tíos contra 100 y pico de tíos corre 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 mira aquí son 28 vale son 28 esta es una caravana esta es una caravana de suministros vamos a ir por aquí vale a ver aquí puedo reclutar vale ya somos 9 vamos a ir por aquí ahora mismo ahora mismo solo puedo llevar 30 vale solo puedo llevar 30 30 soldados conmigo y tengo que subir de nivel reclutar vale 60 o 6 6 bien 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 15 bien cada 10 denar cada 10 moneditas es un soldado vale vale vamos a ver tengo eh nórdicos reclutados 13 1 vale en total eh puedo llevar 14 conmigo no 29 conmigo en total puedo llevar 29 y yo 30 vale me he equivocado ahí bueno pues eh cuando subáis de nivel tened en cuenta vale reclutar a este solo me ha dado uno tened en cuenta que el carisma es lo que te permite tener más soldados a tu a tu bando vale así que eh merece la pena merece la pena ir subiendo eh de vez en cuando el carisma para haceros con un ejército grande porque los castillos estos castillos de aquí se pueden eh se pueden como se dice a ver se pueden asaltar vale se pueden asaltar vale hayek reclutar 20 vale 2 vale yo cuánto dinero tengo vale 53 53 tengo tengo que hacerme tengo que hacerme con con dinerito vale con dinerito y el dinerito se saca vale vale es mierda no searider no searider no searider no eh vale yo he pagado 11 he pagado 11 porque los los searider mira este poblado este poblado lo han atacado vale esto es como una especie de hostia que me ha quitado mis tropas hostia que me ha quitado mis tropas por vale pues nada pues a ver a ver pero que puedo hacer hostia que mierda que mierda el tío me ha quitado mis tropas ah que mal para luchar a luchar a luchar yo solo a luchar yo solo mierda no quería no quería pelear con él porque tiene caballería vale porque los soldados estos tienen caballería y la caballería es una auténtica pesadilla arrolla vale la caballería te arrolla tus tropas mira ahí están vale a ver esta es la ballesta ah pues mira no tiene caballería vale no tiene caballería mierda vale a ver voy a voy a coger esto y ahora vamos a a pegarla a pegarla vale uno menos otro menos vamos a cargarnoslo todo me ha quitado mis tropas esto es lo bueno de tener caballo y es que puedes ir eh ahí mira hay aquí hay aquí un arquero hay aquí un arquero vale otro menos mierda es la piqueta vale vale el caballo está recibiendo daño el caballo está recibiendo daño mierda le ha faltado un poquito para darle le ha faltado un poquito para darle venga venga por aquí por aquí este este va a caer este va a caer este va a caer mierda este 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 mierda me han dado me han cortado el ataque me han cortado el ataque los mierdas estos bien vale he subido un nivel más bien la piqueta la piqueta la piqueta la piqueta la piqueta la piqueta este es el hachazo este es el hachazo vale a ver cuántos me quedan cuántos me quedan por matar mierda vale a ver voy a voy a coger voy a coger un poquito de de espacio vale para coger la ballesta mierda no he gastado una flecha mierda venga ahora aguantamos aquí aguantamos aquí aguantamos aquí mierda que me linchan que me linchan que me linchan que me linchan mierda vale muerto muerto mierda la ha cagado completamente al rendirme la ha cagado completamente al rendirme joder que mal que mal que mal vale a ver continúe vale a ver opción es que a ver no sé no sé por qué no puedo salirme sin sin guardar a ver cuánto dinero tengo 38 me ha quitado todas mis tropas que mala leche que mala leche joder bueno a ver suele pasar a ver es reclutar voluntario venga 30 a ver no esto por aquí bueno pues venga pues a ver yo puedo subir de nivel si no carisma eh vallez no arco y vamos a subir espada que haga más daño vale perfecto y hasta venga pues nada pues es lo que hay mire 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 79 más 13 vale 79 más 13 y ese 86 más 4 para que veáis las tropas lo grandes que son vale estos son del castillo mira este 72 vale yo espero que no me ataque yo espero mira este me ha venido para atacar reclutar vale no tengo más dinero no tengo más dinero no tengo no tengo más dinero vale me tengo que apañar con 4 vale bueno con 3 y conmigo 4 me tengo que apañar conseguir dinero tengo que conseguir dinero mira aquí cerca hay una batalla aquí cerca hay una batalla se está escuchando donde está donde está la batalla donde está la batalla aquí mira aquí cuando estéis cerca de una batalla se escuchará esto vale y se están enfrentando eh las tropas de iria con las tropas de balixin vale y no puedes entrar en la batalla vale que yo sepa no no puedes entrar vale a ver mierda vale tengo que entrar en batalla tengo que entrar en batalla ya tengo que entrar en batalla ya porque me estoy quedando sin dinero y las tropas que tú tengas encima te cobran dinero cada cierto tiempo vale a ver que mala leche que coraje me ha dado eso de que me quiten las tropas debería haber luchado lo que pasa es que yo pensaba que me iban a que podría escapar vale ¿dónde está? a ver es que no veo a nadie ahora mira aquí siete perfecto perfecto carga contra el enemigo vale somos cuatro contra siete ¿no? vale se ve vale se ve ya por allí se ve ya por allí se ve ya por allí bueno voy a voy a intentar matar algunos mira como veis se ven a lo lejos por allí allí está moviéndose voy a cargar ya el ataque y cuando pase por al lado suelto el ataque uno menos y mira mierda 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 vale y venga 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 bien otro menos otro menos bien 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 otro menos venga venga ataca 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 venga venga y mis tropas wow vaya espadazo en toda la cabeza venga 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 por aquí mierda ah el estoque el estoque no quiero el estoque vale le he dado ahí le he dado y mis tropas mis tropas donde están vale por aquí venga venga vale para un poquito venga colócate bien colócate bien venga venga vení 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 ahí va bien vale pero venga ataca 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 bien bien me han matado no me han matado a ninguno no me han matado a ninguno bien 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 ahora todo esto se me pasará a dinero vale y retornamos perfecto eh ¿cuánto me han dado dinero? 79 denar vale bien 79 me dará para vale me dará para para poder reclutar a más gente a 7 más vale reclutamos 3 perfecto vale esta vez no pienso hey 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 voy a cargar esto voy a cargar la ballesta para cuando me lo encuentre de frente dispararle a ver si con suerte es muy difícil dar con la ballesta eh y con el arco es muy muy difícil la flecha se va a tomar por culo muchas veces mira aquí está aquí está aquí está vale vamos a frenar el caballo vamos a frenar gírate 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 vale vale bien vale gírate gírate corre 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 Venga, venga, venga Retirada, retirada, retirada Que luche mi solo Que luche mi solo porque me la he jugado bastante Me la he jugado bastante Mierda Bien, hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado, bien Perfecto, perfecto, perfecto Ahora Looters Vale, tengo para mejorar Vamos a Vale, dos arqueros y cuatro reclutas Dos arqueros y cuatro reclutas Perfecto, perfecto Y ahora, todo esto Para vender Retornar Vale, ¿cuántos mandados de oro? Vale, tengo para ciento Bueno, tengo para once Para once soldados más Para once soldados Perfecto Esto ya va tomando forma Menuda cagada Menuda cagada al principio Reclutar voluntarios Oh, cinco, cinco Bien, 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 bien Bien, cinco de golpe Cinco de golpe Esto que es un... Espera, espera, espera He visto por aquí He visto por aquí un tío Correr Que tenía nueve Nada Vale, eso que está sonando Es una... Es una moto Vale Y ahora Tenéis que tener mucho cuidado Porque os pueden aparecer ¿Vale? Los enemigos os aparecen Cuando quedan Cuando estáis muy cerca de ellos ¿Vale? Entonces tenéis que mirar Alrededor muchas veces Porque os lo podéis encontrar Bastante de frente ¿Vale? Reclutar Otro cinco Otro cinco Otro cinco A ver Perfecto 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 Diecisiete Diecisiete soldados Bien Diecisiete Y ahora Una batalla Una batalla buena Para poder coger más oro Y Poder mantener a las tropas Que tengo ¿Vale? Vale Vamos por aquí A ver si me encuentro Algún ejército Que tenga doce Doce tíos Diez Que no tengan caballería Al parecer Cuando se hace de noche El caballo va más lento ¿Vale? Va bastante más lento Vale A ver Por aquí Por aquí Ni nada No me sale nadie Por aquí Ay, ay, ay Mira, mira, mira Treinta y treinta ¿Vale? Son dos caravanas Las caravanas No conviene Asaltarlas Mira Once, once, once Perfecto Perfecto Sea rider Oh, venganza 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 Los sea rider Vale Como veis De noche Apenas se ve Los sea rider Yo creo que tienen caballería Espero que no Vale, por allí vienen ya Por allí vienen ya Vienen bastante rápido Vienen bastante rápido Vale, voy al galope Voy al trote Al trote Mejor No tienen caballo No tienen caballo Pero si tienen ballesta Vale Uno menos Dos menos Y tres menos Uh, casi, casi, casi Lo he tirado con el caballo Lo he tirado con el caballo Venga A ver, a ver Eh Tengo Tengo que entretenerlo Toma Tengo que entretenerlo Hasta que lleguen mis tropas Mierda No le he dado bien No le he dado bien Espera, a ver, a ver Me ha pillado mules Me ha pillado mules Mierda Venga, venga, venga Mierda Venga, venga, venga Venga, venga Toma ya Toma ya, a ver ¿Cuántas bajas he tenido? ¿Cuántas bajas? Tres bajas, ¿no? O sea, que tendré catorce Ahora mismo Ah, mira, mira Todo lo que me han dado Mira todo lo que me han dado Mira todo lo que me han dado Esto es muchísimo dinero Muchísimo dinero A ver Eh, veintiuno cuatro Veintiuno cuatro Vale Eh, body armor Leg armor Vale, voy a cambiarla Casco Perfecto Voy a, a ver Voy a coger algunas cositas Vale, voy a coger lo más caro Que es esto de aquí arriba Bien, 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 bien Porque después me interesa Coger alimentos Vale Ciento cincuenta y seis Y esto Y esto Lo voy a, esto ya va a ser Para venderlo todo Vale A ver Retornar Me han dado Doscientos sesenta y cuatro De oro Doscientos sesenta y cuatro O sea, que puedo reclutar A veintiséis más Mira, 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 mira Setenta y siete más siete Y, y, y Me ha aparecido Me ha aparecido muy cerca, ¿vale? Me ha aparecido muy cerca Y a ochenta y ocho Einta y ocho Einta y ocho Ah, mierda, mierda, mierda Lo malo es que si paso por al lado de él Me va a empezar a perseguir Para atacarme Y no quiero que me ataque Porque me va a Aniquilar Vale, espérate Puedo Porque no puedo guardar La partida aquí Opciones Vale, creo que ya sé por qué Vale, sí, creo que ya sé Por qué no puedo guardar Creo que ya sé por qué no puedo guardar Eh Porque Video option Porque yo había puesto Una opción Que era Eh Realistic Realistic ¿Vale? Que eso la quitaré A ver Eh A ver si la puedo Ah, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Vale, retornar Vale Había una opción Cuando tú te creas al personaje Que era Método de grabar Realista O O normal Creo que era Y yo le he dado al realista Seisenta Veinte tropas Vale, veinte tropas Y Tengo para coger a otras veinte Pero Vale Carácter Vale, perfecto Voy a coger Eso No escudo No weapon master Tampoco puedo cogerla Vale, necesito Vale, agilidad No ¿Qué puedo subir por aquí? ¿Qué puedo subir por aquí? Vamos a darle Looting Este mismo Lootear Y Vamos a subir La ballesta Un poquito Y vamos a subir El arma de una mano ¿Vale? Y arquería Venga, vamos a subir Un poco la arquería Bueno, espérate, la arquería no, la arquería no Puedo resetearlo, carácter Vale, quizás en el siguiente nivel puedo resetearlo La arquería, voy a quitar ese punto Porque ya que me he subido Valleta, voy a seguir con Valleta Es lentísima Pero quizás con un poco de agilidad Pueda cargar el virote más rápido, ¿vale? Vale, ya tengo 20 tropas Y tengo que tener mucho cuidado de que no me maten, ¿vale? Porque en el momento en que me maten Voy a reclutar 50, vale, perfecto Ya van 25 Y puedo coger 5 más, 5 más ¿Y atenderlos? No 6 más, puedo coger 6 más porque puedo llevar 31, ¿no? Party, no, 32, 32 Vale, 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 perfecto, perfecto Recrutar voluntarios 10 nada más, ¿en serio? Vale, a ver Vamos por aquí Los castillos, los castillos se pueden raidear, ¿vale? Y Hacen falta muchas, muchas, muchas tropas Para poder asaltar un castillo Un castillo pequeñito, ¿vale? Los hay grandes y pequeños Este es un pequeñito castillo Pero cuando te acercas Cuando te acercas, he dicho Te aparecen todas las tropas que hay, ¿vale? 112 Y aquí te pene De qué clase están las tropas, ¿vale? Hay footman, hay 15 Arqueros, 56 Skirmisher Que son los La caballería Hay 42 25 veteranos Mark Sman Que son los de a pie 21 Otra caballería Que son los Orseman 14 Infantería Guardia Caballeros Y Reclutas Así que hay que tener muchísimo cuidado De no querer Ir ligero con esto, ¿vale? Vale, 30 ¿Cuántos me quedan por coger? Vale, me quedan por coger 3 3 Y una vez que tengamos los 3 Vamos a partir la pana Vamos a liar la parda Vamos por aquí Reclutar Vale, me queda uno Y vamos a cogerlo aquí Una vez que tengamos los He escuchado por aquí un galope Que no era el mío Mira, este Este es el que yo he escuchado Este es el que yo he escuchado Aquí esto Vale, reclutar Vale, ya tengo Todo el grupo Este tiene 62 tíos El doble que yo Y este 71 No quiero tentar la suerte A ver Tened mucho cuidado Tened muchísimo cuidado Porque resulta que estos tíos Te persiguen hasta Hasta el infinito Y más para allá Más para allá hasta Cuenca, ¿vale? Te persiguen Te persiguen los mamones Y Te persiguen para Para lincharte O sea, para quitarte todo O para matarte Así que Los poblados se pueden saquear, ¿vale? Se pueden raidear los poblados De hecho De hecho aquí Si le damos Aquí pone Take a hostile action, ¿vale? Que lo he dicho antes Pero te va a poner Por ejemplo Este Mira, mira Ya, 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 ya Quieto, 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 quieto Vale, 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 vale Ahí demanda From you Vale, perfecto Lo he cogido Lo he cogido a tiempo, creo, ¿eh? Vale Agregado a Vale Atacar Atacar, sí Atacar Tu relación con el reino De no sé qué Ha pasado De 0 a menos 5, ¿vale? Aquí hay un sistema De De amistad O enemistad Con los reinos La caravana La caravana Como era Del reino este ¿Vale? Que 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 llevaba suministro De un lado a otro Pues Resulta Que el rey ha dicho Tú atacas mis caravanas Yo te Pongo En una lista negra, ¿vale? Venga, carga Y Vamos a La caravana Lo malo que tienen las caravanas Es que Yo estoy seguro De que va a traer caballería Y la caballería Mira, 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 mira Mira la caballería Mira la caballería Mira la caballería Mira la caballería Como es Mira, 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 mira Ah, ya, que me lincha Que me lincha Que me tira roca 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 ¡Vamos a rodear los cabrones! ¡Me han rodeado los cabrones! Ordena a tus tropas que ataquen sin ti, sí. Ordenar que ataque. Vale. Vale, y ahora aquí salen, vale, aquí salen las tropas. Continuar. Tú has perdido 20. ¿Y cuántas tropas tengo? ¿Cuántas tropas tengo? ¡Ah, me... ¡Es que este gilipollado he perdido! ¡Este gilipollado, vamos! Me han hecho ahí el círculo, los cerdos. ¡Mierda la mosca! Vale, uno. Y este tío... Mira, este tío ha capturado a mis tíos... Este tío ha capturado a mis tíos, vale. Este tío ha capturado a mis tropas, ¿vale? El cerdo este. Y yo me he quedado con una más. Pues bueno. Mala suerte, mala suerte. Pero bueno, a ver... Carácter... Espera, 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 espera... ¡Ah, mierda! ¡La había dado, la había dado! ¡Ah, qué mala suerte! Bueno, a ver... Una mala suerte tremenda. Una mala suerte tremenda. Tenía muchas tropas. Eras menos. La caballería lincha mucho. La caballería te puede destrozar. A mí me ha acorralado. Y de hecho, mis tropas han seguido luchando. Pero... Mala suerte, mala suerte, ¿vale? Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. Voy a seguir subiendo a mi personaje. Subiendo las tropas. Porque este juego tiene pinta de ser muy interesante. Y la verdad es que me gusta mucho. Así que voy a añadir este juego. ¿Cuánto dinero tengo? 64. Voy a añadir este juego a... Los juegos que voy a subir al canal. Porque... Me está gustando muchísimo. Pero muchísimo. A ver... Puedo reclutar. No one... ¿Qué coño significa esto? ¡Oh, es macho! Vale, no me deja... Vale, no, 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 no. U9. Este tiene 9. Yo contra 9 no voy a poder. Yo contra 9 no voy a poder. O sí. O sí puedo contra 9. Carga contra el enemigo. Venga, contra 9. Venga, vamos a hacer una última batalla para desquitarnos, ¿vale? Que me van a matar, pero bueno. Qué mierda, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. Voy a parar. Ah, mira, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Voy a esperar a que se acerquen. Espera, gira, gira, caballo, gira, gira, caballo. Ahí va. Que baja al revés. Voy a esperar a que se acerquen. Oh, oh, que le he dado, que le he dado, que... ¿Qué papa? Vale, 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 ya. Venga, venga. Pero, pero cambia. Mira, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no... ¡Ay, ay, 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 ay! Que me he atascado, que me he atascado, me he atascado. Vale, pero ¿qué pasa? Que no tengo... Vale, que no tengo... ¿Espada? ¿No tengo espada o qué? Vale, carga, pero... A ver, no me deja mirar el inventario. Mierda, no tengo espada. No tengo espada. Para mí es que me la han mangado. Me han mangado mi espada. Así que lo que tengo que hacer es matar a uno de estos y quitarle su arma. Mira, 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 mira. Pero ¿por qué no disparaba? Pero ¿por qué no disparaba a la balleta cuando le he estado dando? Más que desquitarme, me voy a poner de mala opcia. Mierda, encima fallo. Venga, venga, caballo, venga, venga, caballo, venga. ¡Qué lento eres! Vale, cargamos. Vale, es una mierda, es una mierda porque no tengo arma de cuerpo a cuerpo. Vale, ahí se le da. ¿He cargado? Mierda. Voy bastante justito de fletch, uno de virote. Venga, venga, acércate un poquito más, acércate un poquito más, acércate un poquito más. Venga, y ahora. Carga. Vale, tengo que fijarme en la balleta, ¿vale? Tengo que fijarme en la balleta porque ahora se ve que está el virote cargado. ¡Mierda! Venga, venga. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, carga. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Están tirando lanzas, están tirando lanzas. Venga, venga, ahora. Esperemos que no me den ninguna, esperemos que no me den ninguna. ¡Mierda, que ha fallado, que ha fallado, que ha fallado! Vale, no está cargada. Bien. Venga, venga, venga. Alineado. Venga, enfilita, enfilita, enfilita. Bien. Joder, aguanta mucho, aguanta mucho. La balleta no quita apenas nada. ¿O es que le estoy dando a uno diferente? Y están aguantando todos los golpes. Venga, enfilita, enfilita, india, enfilita, india. Venga, venga, venga. ¡Corre, corre, 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 corre! Carga. Vale, me tengo que cargar al que me está lanzando. La... No son lanzas, son flechas. Y el tío este me está lincheando. A ver. No le he dado. Pero, pero si le he puesto la balleta en la cara. Venga, a ver, uno muerto, uno muerto, uno muerto. Mierda, mierda, mierda. Vale, bien, bien, bien. Carga. ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! Carga. Vale, yo creo que eran nueve, eran nueve. Los soldados, yo creo que con un par de flechas más, alguien más, bueno, alguien morirá, ¿vale? Yo creo que con un par de flechas tiene que morirá alguien. Mierda, me han dado, pero bien. Pero bien que me han dado. Un par de flechas tiene que morirá alguien más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, alguien más. ¿Alguien? Vale, bien, 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 ya ha muerto uno, ya ha muerto uno. Ya ha muerto uno, ya ha muerto uno, ya ha muerto uno, vale. Vale, lo que tengo que hacer ahora es, lo que tengo que hacer ahora es, alejaros, alejarlos, alejarlos de aquí, alejarlos de aquí. Espera, no, para atrás, para atrás, para atrás. Voy a ir para allá, voy a ir para allá, los alejo, me da tiempo a bajarme del caballo, coger el H y volver a montarme, ¿vale? Y el arma se pone automáticamente, ¿vale? Ahí está el cuerpo. Venga, 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 vamos a alejarnos un poquito más, que estén cerquita y que me dé tiempo a cogerlo, ¿vale? Aquí está bien, aquí está bien. Mientras que el caballo coge velocidad o no. Vale, aquí ya se termina el mapa, ¿vale? Venga, venga, a ver, venga, a ver. Desmonta, ¿no? Para desmontar del caballo tiene que estar totalmente parado, ¿vale? Mira, por allí viene, por allí viene, por allí viene, mira. Espera a que se acerquen un poquito más. Vale, venga, y ahora a toda leche. Venga, 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 venga. Tiene que coger ritmo, el caballo tiene que coger ritmo, ¿vale? Tiene que coger bastante ritmo. Venga, venga, ahora, 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 ahora. Venga, tiempo, tiempo. ¿Qué tengo, tiempo? ¿Qué tengo, tiempo? ¿Qué tengo, tiempo? ¿Qué tengo, tiempo? Para, 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 para. Desmonta. Mira, el lento desmontando. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Toma. Uy. Bien, 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 bien. Esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Lo he matado, lo he matado en un solo golpe, ¿eh? Mira este, mira este, mira este, mira este. ¡Ay! Le he rasurado, eh. Vale. Vale, bien, 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 bien. Vale, tengo, tengo que coger una buena, una buena diagonal, una buena diagonal. Toma. Vale, 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 vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me he cargado a tres. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Y subo de nivel. Y subo de nivel. Bien, 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 bien. Venga, venga, echazo de la cabeza. Mierda. Ah, este, 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 este. Bien. ¿Ha muerto? Ha muerto, ¿no? Se ha cubierto, se ha cubierto con el escudo y apenas le he dado. Venga, 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 venga. Este, 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 está solo, está solo, está solo, está solo. Mierda. Bien. Ha muerto, ha muerto, bien. Me quedan cuatro. Me he atacado, me he atacado. Ah, hostia, así que... Me ha dado, pero bien. Vale, otro muerto. Venga, 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 tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Mirad, el hacha llena de sangre, ¿eh? La mierda. Mierda. Corra. Madre mía. Madre mía que no... Es difícil, es difícil dar con el caballo, ¿eh? Es difícil dar con el caballo. Porque también se cubre speed bonus 146%. Para acá ven, para acá ven, mira, 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 bailando, mira, bailando, 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 mira, toma. Toma, bailando, mira, mira, toma, 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 bailando. Ahí, al trote, al trote, al trote, al trote, bueno, al trote, bueno, mira, al trote, al trote. Ay, ay, una saeta. Vale, a este le queda ya poca vida, ¿no? Igual que a mí. Le he roto el escudo, le he roto el escudo, le he roto el escudo. Bien, 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 bien. Ole. Hola ahí, toma ya. Venga, 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 venga. Vale, venga, ve. Venga, 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 que te voy a... Mira cómo no se acerca, mira ya. ¡Ah! ¡Ah! Venga, a la mierda. Hostia, 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 que me mata, que me mata el tío, que me mata el tío. Vale, flecha, flecha, flecha. ¿Está cargada? Sí, está cargada. Ah, no, no está cargada, mierda. ¡Ah! ¡Qué tú! ¡Silver! Ah, toma por culo. Me ha dejado con nadie menos de vida. Vale, ya ha ganado. Vale. Yo creo que esto ha sido ya para coronarme. Porque vaya tela, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. A ver, eh... Yo tengo... El hacha. Espada. Vale. Ha sido bastante, bastante dificultoso y lamentable el hecho de que... Vale, yo no he subido ballesta o... Voy a coger... Power Draw, Power Draw es arco, ¿vale? Vale. Que de hecho voy a coger el arquito este... Y todo lo demás para vender. ¿Cuánto dinero tengo? 371, ¿vale? Perfecto, 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 perfecto. Bueno, pues nada. Pues... Voy a dejarlo por aquí al lado. Voy a dejarlo por aquí al lado. Pero allí, allí. En el... En el tren infiel. En el campo de entrenamiento. Ha sido bastante lamentable el hecho primero de que... Mira, 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 mira cómo me están siguiendo, mira, mira cómo me están siguiendo. ¿Veis? Que me están siguiendo para... Vale, voy por aquí, a ver, tropas. 40, perfecto. Ya voy más... Este... 58, 46... Eh... Ha sido bastante lamentable primero que yo haya regalado a las tropas mías, ¿vale? A las que tenía. Segundo... Eh... Que este juego... Mierda, este está arrasado. Este lo han arrasado al poblado. Lo segundo es que me he ido yo para adelante solo y me han encerrado la caballería, ¿vale? En la caravana. Y este tercero ha sido ya como un... Me quito... Me quito la mierda de partida que he hecho, ¿vale? Y nada, y... Y hago una partida medio que, ¿vale? Ya recobrando un poquito. Tengo 300 y pico de oro. Está bastante bien. Y aquí, a ver qué hay más por aquí. Y... 40, venga. Y vamos a dejar el juego con... 9 en mi equipo, ¿vale? 9 contando conmigo. Así que nada. Eh... Voy a seguir subiendo este juego porque me encanta, me parece muy bueno. Y... Y va a dar mucho juego. Va a dar mucho juego el tema de la estrategia, ¿vale? Espera, yo puedo subir algo por aquí. Vale, yo puedo subir mi personaje. Puedo subir mi personaje. Así que... Vamos a subir mi carácter. Vamos a darle a... A carisma para tener más... Más soldados. A arquería. Todo. Arquería. Y power draw. A uno. Vale. Perfecto. Me hacen falta 3 para poder coger el arco. Y le damos a hecho. Eh... Va a dar mucho juego el tema de... Eh... De la estrategia, ¿vale? También, tú como puedes elegir qué clase de tropa quieres tener. Por ejemplo, el recluta nórdico puedes transformarlo en dos soldados distintos. Y los soldados se pueden transformar en otros dos soldados distintos, ¿vale? O sea, que va a haber variedad. Y tú puedes elegir si quieres tener 40.000 arqueros o en vez de 40.000 arqueros, un arquero y 40.000 soldados. Bueno, 40.000 es mucho, pero por ahí va la cosa, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de este pedazo de juego. Me encanta. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!